Me levanto por la mañana pa' dar fines con to' mis panas I love Chris Rich Me levanto por la mañana pa' dar fines con to' mis panas Like how many times los sos vinieron y no hicieron nada Like amigo de mi enemigo, mejor que esté puesto pa'l lío Yo ando protegido con mi rosario bendecido Tengo las tenis puestas, ando ready pa' correr Ahora andan to' cubiertos porque se dejaron ver Azuel putos malditos, they the reason I'm stressed Los metito pa'l río y siguen teniéndose I'm fixin' best, lo digo otra vez, they got me stressed So real to best, no sé quién es, menos quién fue Yo quiero no die, ella quiere sex Me levanto de la cama como si no fuera nada Cuidaditos y reclama como ups, tú también nada Hablan y no hacen nada, en tu gang todos son pada Todos panda, panda, espada, hablan y no hacen nada Ando bien loquito con mi negrito minguito Que no le faltan los míos o lo tuyo te lo quito En la calle no vacilo, medio desaparecido Ando puesto pa' lo mío, no te confundas por mi estilo Porque yo no muevo kilo, ahora todo es distinto Siempre listo es chamaquito, aprendí viendo a mi tío So please don't talk about calle, si la calle fue mi madre Vas a hacer con que me raye, no face no que no has visto a nadie Casi siempre ando solo, acompañado por un porro Si los sos bienes no corro a back man, como el zorro Donde tenía mi cabeza, mira que fumo todos los días Aún así todo me estresa, pido a Dios que me proteja Porque la yeka no está quieta, puto diablo me aconseja La mala mía si un día sale jodida La movida y me ponen tras la reja Pero no capiamos feca, tu piquete lleno es Eva Son todas unas pendejas, subiéndome a legua On a one to five, bro de lai Lo arriesgo todo y ven my life Menciono hechos, demanda el lai Hablo por el pecho, sometimes I cry Sometimes I cry